...hacer visto a sus nuevos dirigidos al Club Esporte Melén en esta primera presentación ante sus ojos y obviamente en el partido máximo del fútbol ecuatoriano como lo es el Clásico. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la presencia nuestra del partido del día de ayer, entiendo que mis valoraciones en cuanto al desarrollo del juego no le aportan nada significativo en el marco de lo público, es decir, pude encontrarme con la gente, me pareció un estadio extremadamente cálido, pude percibir y palpar la fidelidad y la lealtad del hincha de Menelec, tal vez en un momento que no sea el mejor, pero en cuanto a la descomposición del juego entiendo conveniente y necesario poder realizarla en forma conjunta con el plantel profesional. Gracias. Bien, muy buenos días. Está en lo cierto, pude acompañar tanto al entrenador que usted señaló, a Claudio como a Javier Torrente, que fueron ayudantes directos de Marcelo Bielsa. Igualmente uno, cuando es convocado por una institución, en este caso Menelec, lo primero que asume es el compromiso de construir un proyecto futbolístico. En eso uno lo que hace es reparar en la idea de juego que es lo que a mí me identifica como entrenador, que tiene que ver con mis creencias, con las cosas que me componen como técnico. Pretendo que mis equipos sean protagonistas, que puedan tener un acento estrictamente ofensivo, que puedan estar compensados por una estructura defensiva que soporte aquello que perseguimos, que es instalarnos en campo rival, e intentar brindar espectáculo. Ahora, esa idea de juego debe estar vinculada a la institución que nos convoque. Es decir, en este caso siento que hay compatibilidad con la historia de Menelec, con los equipos que han compuesto los años de esta gran institución y que en esa compatibilidad ofreceremos un modelo de juego que implique asumir riesgos, defender lo más lejos de nuestro arco posible y intentar disponer del balón la mayor cantidad de tiempo para poder controlar y elaborar y finalizar. Esa es la manera que tengo de sentir y la tarea de un entrenador es poder ofrecer ese proyecto a un grupo de futbolistas que tiene ese registro, a un grupo de futbolistas que representa una camiseta sumamente importante y relevante para la historia del fútbol ecuatoriano y que conoce muy bien qué es lo que persigue Menelec. Así que estoy con expectativas de poner en marcha y de poder desarrollar nuestro trabajo en el día de mañana, en el primer encuentro con los jugadores. En cuanto al plantel, puedo asumir que vamos a gestionar un plantel compuesto por futbolistas de jerarquía y en cuanto a la forma o a ese modelo que describía anteriormente, si hay variaciones y modificaciones, se irán haciendo efectivas con el transcurso de las sesiones de entrenamiento. Es decir, poder anticipar eso sería muy imprudente de mi parte. Mañana empieza a rodar el proyecto deportivo. Hemos tenido tiempo para poder analizar en forma exhaustiva las capacidades del plantel, pero también reconozco que un entrenador empieza a conocer a sus futbolistas cuando comparte la tarea en campo. A partir de ahí, Menelec podrá sufrir variaciones en cuanto a nombres y a esquemas. Pero en primer lugar buscaremos poder potenciar y aumentar las capacidades de estos jugadores y encontrar los intérpretes que representen el modelo de juego que nosotros proyectamos.